Como que dices, ah, sicario JN, ver más a mí si represen el flaco que pesa, claro que ni que son de telecámara, dice así, soy aléjico a la envidia y a la hipocresía, que tú me tienes de más, por eso cogí mi vía, yo nunca ando roto en mis bolsillos tan al día, full de papeles como una papelería, los cuatro los ojo y las menores pa'l paseo, así te saque los tiempos, ya me lo doy fariseo, no me bose de mucho, desde arriba no te veo, los que me callen atrás, te le pondrían lo deo, mando para igual, yo ninguno puede indicarme, le paso doscientos, cuando quisieron rebasarme, cuando salí inteligente, solo me falta graduarme, aprendí como que corre, sin fotos pa' colarme, de mi generación, soy el que me hace presión, yo no me desepejo, ya ando en mi posición, no me lastima que yo voy, no quiero tu información, cuando tú quieras aprender, ya puse mi institución, ah, que lo que, el flaco que pesa, el más bien se representa lo que se lo siente, claro que el que pude trae cámara, el Viragi, el Jordi, anda la rabia, que lo que le haré la pesadilla, el chamanguito ruto, el más bien se representa presente, el flaco, el flaco, el flaco,